Bienvenidos amigos, como están ustedes? Gabriel les saluda de nuevo desde acá de California Y hoy nos tomamos un tiempito para hacer un video más Un video emocionante que a ustedes yo sé que les va a encantar Miren nada más lo que les estoy poniendo acá Les estoy poniendo esto para distraer su atención Pero realmente quiero dedicarme un segundo acá 20 personas no son las únicas, son las 20 personas que han entrado a sus comentarios primero Mil disculpas a los que comentan después Pero yo en cuanto empiezan los comentarios voy haciendo mis notas Y estas son las 20 personas que han comentado de primero en el video Les agradezco muchísimo, muchísimo sus comentarios, sus likes Así que es muy importante para mí porque ahí es donde, perdón moví la cámara Ahí es donde veo todo su cariño y pues el tiempo que me dedican viendo los videos Por eso yo voy a hacer hoy otro video más Y hoy le toca el turno a esta Miren que hermosura de pieza la que tengo en mis manos La Volkswagen, este carrito Sin duda alguna hay mucha gente que va a estar interesada en ver como destapamos este carro Entonces vamos a empezar con este unboxing si se puede decir O con este video de review Y antes que otra cosa pase les digo Este carro como la vez pasada en el video que hice de esta chulada que ven acá El Grand Sport Fíjense que en el video cuando ya lo edite y todo Y puse el video original No salieron unas fotitas que les quise adjuntar Así que hoy antes de subir el video me voy a asegurar bien bien De que todas las fotos que les adjunto Para que el video sea de la gracia o de su agrado Pues entonces voy a estar bien pendiente que todo se ponga en la pantalla Ok a la hora de editar Entonces vamos con este carrito al igual que el otro que les comenté Empiezo con esa FYG18 F es el código que traen este cartoncito Y pues claro empezamos con ese Que es parte del set de Super Treasure Hunt de este 2019 Así es como lo vas a encontrar O por lo menos como yo voy haciéndoles ahí la seña El otro se recuerdan que era el 16 Este es el 18 Y pues el número 96 de 250 Ese es el número en la serie Mainland O básico se pudiera decir Este es el 96 de 250 Pero es el número 3 de 10 en la serie Volkswagen Aquí el amigo que nos lo mandó desde Argentina Le quitó ese sello internacional que decía Argentina Así que pues por ahí se los dejo Y para ir de una vez a eso y explicarles Esta es una tarjeta internacional ¿Y cómo lo puedes ver? Pues fácil Hay varias opciones que puedes ver Para ver que es internacional o no Una es pues que acá no trae lo de la garantía La otra es que trae varios idiomas Puedes ver ahí trae el inglés Trae el español El francés Y portugués Esos son los idiomas que trae Obviamente ahí te das cuenta Que es una tarjeta internacional Y pues ahí está el carro en sí Vamos a destaparlo para que podamos empezar a ver Esos colores Y los detalles que quiero comentarte Hay un detalle bien interesante Que hoy lo aprendí justamente Haciendo la investigación de este carro Y pues te lo voy a comentar Su color Pues ya ves como siempre lo hemos llamado La pintura se llama Spectra Flame Y el color es un color cobre Así le pusieron un color cobre Con líneas anaranjadas Amarillas Y pues ahí se ve a lo A lo larguito ahí del carro Que le pusieron las Las líneas rojas Ese rojo se Se mezcló un poquito ahí Con el anaranjado Déjenme volteo esta luz aquí Para que no me haga Ahí está Para que no me haga la sombra Ahí está sus líneas Amarilla, anaranjado y rojo Y pues ahí como le puedes ver En la pantalla Te estoy mostrando El tipo de chasis que tiene Este tipo de chasis Es un plástico Color cromado Es plástico Ok Es plástico Las tampos que le puedes ver acá Es Hat Wheels El logo de Hat Wheels Vamos a ver si se lo logra Ahí está Hat Wheels Y la TH Esa TH Esa TH Es la famosa TH Que todos nosotros Ya conocemos Y sabemos que identifica A un Super Treasurer Ahí arriba Como lo puedas ver Ahí arriba de la cabina Lleva grabado Déjame Ahí te lo dejo En calidad Mira Ahí lleva grabado Ese 1552 La cual Ahí está el detalle Que aprendí hoy Es una marca prestigiosa O famosa Que hace rines Para carro Aros O no sé como le digas Los rines para carros Esta compañía Que se llama 1552 Es la que hace Esos rines Entonces me imagino Que Hat Wheels En unión con esta marca 1552 Pues hicieron ahí Una adición muy buena Y este carrito Trae Esta publicidad Que es de esta marca De rines ¿Verdad? Esta marca Tiene una variedad En rines Y por eso Te adjunto Estas fotos Que ahorita Estás viendo Para que mires Que realmente La calidad De estos rines Si son Se miran nítidos Y es lo que hicieron Acá En este carro Las llantas Claro que son de hule Claro que son de hule Yo las puedo tocar Claro No sé si vos Las puedes ver Ahí en la pantalla Pero Son de hule No son mis favoritas Definitivamente No son mis favoritas Ya les he dicho Muchas veces Que mis favoritas Son las que traen Las líneas Esos threads A mí Esas son las que me encantan Pero estas No dejan de ser bonitas Esos son los rines Que trataron De imitar Ahí Y pues ahí Te lo dejo La base Pues ya te había dicho Es de plástico Lastimosamente Es un carro básico Al final de cuentas Con llantas de hule Pero pues trae La llanta El chasis De plástico De plástico cromado Este Volkswagen Era o es encontrado Porque si encuentras Si compras una caja sellada Tienes la posibilidad De encontrar este carro Por dentro Venía en la caja En la caja Con código D En la caja Con código D D de duende D de dado Esta era la caja En donde este carito Lo podías encontrar Claro Si lo encontrabas Estos rayado Porque este carro Ahora pues Únicamente en reventa Lo puedes encontrar Y como te digo Si compras una caja Una caja nueva Pero bueno Lo impresionante De este carrito O casting Como le quieras llamar Es que apenas Hace dos años Hizo su primera aparición En la serie Hadwell's Art Car Series Es una serie de carros Que aquí te estoy Juntando las fotos Para que veas Y esas son todas Las variantes Que conozco No creo que hayan más Porque son pocas Acaba de empezar 2017 empezó Este carrito Y estas son Las camionetas Que han sacado Hasta el momento Camionetas o pick up Como quieras Agregar A añadirle ahí Este carro En la realidad Existe O está basado En 1968 Volkswagen El tipo 2 Del diseño Transporter Así se llama Y ahorita aquí Te estoy poniendo Fotos Del Del Volkswagen Real En donde Ellos basaron Esta idea Y pues si La verdad Les quedó Nitidísimo Este es La Volkswagen De la cual Ellos sacaron Este picopito Sin duda alguna Es una pieza Buena Un detalle adicional Sería que Te puedo Contar Que el año Que aparece Aquí abajo No se si lo logras ver 2016 Dice aquí Es el año En que El modelo Este casting Empezó a salir A la venta Recuerda Siempre es Un año Más Porque te digo Esto Si bien Acerca en el cartón Dice 2017 Ese es el año En que salió A la venta Pero en el chasis Dice 2016 Porque es donde Empezaron la producción Entonces Sale en el 2017 Pero su producción Empezó en el 2016 Entonces Por todo lado Donde lo busques Vas a ver Que este carro Es del 2017 O pues Empezaron a sacar El 2017 Este en lo particular Es de este año 2019 Y ahí te lo dejo Te dejo claro Este videito A continuación Más detallado Para que lo puedas ver No olvides Dejarme tus comentarios Dime Que piensas Dime Cual es tu favorito De todos los que hemos Sacado hasta el momento Y No olvides Suscribirte Muchas gracias A todos esos suscriptores Que vienen Poco a poco Muchas gracias A todos Usted Un saludo muy especial A nuestro amigo Charlie Dark Saint Amante de los Legos Hasta allá México Un saludo para vos Un abrazo Dios me los bendiga Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Talking podcast Souscríbete al canal! Suscríbete al canal! quantities